Música Yo tengo 4 años que ingresé aquí a la bella ciudad de Cúcuta Bueno, aquí ha sido un poquito difícil la cosa Pero gracias a Dios pues a las ayudas y trabajo como vendedor informal Tengo un carrito de vender raspados y con eso me ayudo Mi esposa también pues ella también trabaja Gracias a Dios mi niña la mayor también ella se ayuda para los estudios Trabaja con su tía que es un taller de costura Y normalito pues aquí le han portado también el estudio Mi bebé que tiene 11 años también está estudiando en una escuela Gracias a Dios todo pues ha ido avanzando ahí poco a poco Música 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 En medio de la radio hace más o menos un mes atrás Aquí había esta información importante para los venezolanos Nos necesitaron mucho apoyo Y pues desde ese momento mire que aquí quedaban las oficinas Ahora estamos viendo nuevamente que tenemos una oficina de integración Donde nos están también dando la manito para poder ingresar a tener varios beneficios aquí en el país de Colombia Música Música Me ha echado la manito mi esposa es venezolana Mis hijos son venezolanos Y pues han tenido la ayuda al IPPT A este carnet que nos ayuda a tener un seguro Música Música